El dueño de un comercio mayorista de artículos para kiosco mató a uno de los tres delincuentes que intentaron asaltarlo en el barrio porteño de Villacrespo. Estoy acá en el local y escucho alrededor de siete tiros, alrededor. Y no sé, dentro de 15 minutos después cae un chico y me dice ¿podés llamar a la policía que no se le están tirando tiros? Entonces, bueno, voy, llamo a la policía y a los cinco minutos están acá los cinco patrulleros más o menos. Después me doy cuenta por una vecina que me cuenta que, ¿cómo se llama? Hay un muerto que es el ladrón que entró a robar. Parece que el ladrón entró, empujó a un chico que estaba comprando no sé qué y fue a la parte de la acera del negocio. Y se encontró con el dueño ahí que estaba armado. Y ahí el dueño abatió al ladrón. Ahora, Gonzalo, ¿vos tenés algún tipo de información respecto de si hubo un intercambio de disparos o directamente el dueño disparó sobre uno de los delincuentes? La verdad, ni la menor idea. Yo me entero de lo que me dice la gente que parece que el dueño le disparó al ladrón. ¿Son muy reiterados los asaltos en esta zona? Hay mucha vigilancia, hay siempre un policía en la esquina, pero realmente es la primera vez que veo un asalto acá. El propietario de este establecimiento tiene cuatro hijos, de los cuales dos tienen la entrada registrada en la policía por robo. Además, los agentes informaron que aparentemente el dueño dejó pasar a los asaltantes por ser conocido de uno de sus hijos.